El organismo previsional aplicará cambios en las fechas de acreditación de haberes del segundo mes del año como parte del impacto del fin de semana largo por carnaval. Además, entra en vigencia la suba del 4% en una de las condiciones para acceder a la AUH y AUE ANSES. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, adelantará el pago de los haberes mensuales de febrero de 2023 junto a la acreditación de la tercera y última cuota del bono de 30.000 pesos para las y los jubilados con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9. Las alteraciones formalizadas en noviembre a través de la Resolución 273 forman parte del reordenamiento de fechas ante el impacto del fin de semana largo de carnaval pautado para el lunes 20 y martes 21. Jubilados ANSES, con bono, cambian las fechas de cobro de febrero de 2023. Las y los jubilados ANSES con DNI terminados en 6, 7, 8 y 9 percibirán sus haberes mensuales junto a los bonos y extras adiciones de febrero de 2023 de manera anticipada, como parte del impacto de las alternaciones en el calendario de cobro por los feriados de carnaval. Cuando cobran los jubilados en febrero de 2023. DNI terminados en 0, miércoles 8 de febrero DNI terminados en 1, jueves 9 de febrero DNI terminados en 2, viernes 10 de febrero DNI terminados en 3, lunes 13 de febrero DNI terminados en 4, martes 14 de febrero DNI terminados en 5, miércoles 15 de febrero DNI terminados en 6, miércoles 15 de febrero DNI terminados en 7, jueves 16 de febrero DNI terminados en 8, jueves 16 de febrero DNI terminados en 9, viernes 17 de febrero ¿Cuánto cobra un jubilado SANSES en febrero de 2023? Las y los jubilados SANSES cobrarán en febrero de 2023 el haber actualizado en diciembre junto a la última cuota del bono de hasta 10.000 pesos del bono de refuerzo de ingresos. Además, se agregarán dos adicionales de 2.500 pesos, PAMI, y 5.424 pesos, este último dado por el diferencial entre el 82% del SMVM y el piso actual mínimo, régimen del 82% móvil. Jubilación mínima ANSES, 50.125 pesos Jubilación máxima ANSES, 337.288 pesos Bono para jubilados ANSES, de hasta 10.000 pesos Tope de ingresos de hasta dos haberes mínimos Bono PAMI, 2.500 pesos Bono extra SMVM 82% móvil, 5.424 pesos ANSES cambia la AUH y AUE en febrero de 2023 ANSES subirá en febrero de 2023 el monto máximo de ingresos permitidos para solicitar el cobro de la Asignación Universal por Hijo, AUH, y Asignación Universal por Embarazo, AUE. El incremento del 4% se aplicará a personas desocupadas y trabajadores en la economía informal quienes no deberán superar el tope de 67.743 pesos. Además, en correlación al impacto del impacto del fin de semana largo de Carnaval 2023, ambos calendarios junto a la acreditación de hasta 25.000 pesos correspondientes a la prestación alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, ex tarjeta alimentar, también verán alteraciones. Cuando cobra AUH ANSES en febrero de 2023 DNI terminados en 0, miércoles 8 de febrero DNI terminados en 1, jueves 9 de febrero DNI terminados en 2, viernes 10 de febrero DNI terminados en 3, lunes 13 de febrero DNI terminados en 4, martes 14 de febrero DNI terminados en 6, miércoles 15 de febrero DNI terminados en 7, jueves 16 de febrero DNI terminados en 8, jueves 16 de febrero DNI terminados en 9, viernes 17 de febrero Cuando cobra a UE ANSES en febrero de 2023. DNI terminados en 0, jueves 9 de febrero. DNI terminados en 1, viernes 10 de febrero. DNI terminados en 2, lunes 13 de febrero. DNI terminados en 3, martes 14 de febrero. DNI terminados en 4, miércoles 15 de febrero. DNI terminados en 5, miércoles 15 de febrero. DNI terminados en 6, jueves 16 de febrero. DNI terminados en 7, jueves 16 de febrero. DNI terminados en 8, viernes 17 de febrero. DNI terminados en 9, miércoles 22 de febrero. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte, ya que recibirás más información de este estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!